Me diste a quemar ropa, jugaste con mi orgullo, parriste con mi amor Y yo que nunca he odiado, hoy no puedo negarlo, que me quema el rencor He querido gritarte, todo lo que yo siento, por ti en mi corazón Ya ha llegado el momento, y aunque para decirlo, escogí esta canción Esta es la que me queda, la que dice lo que siento, la canción que habla por mi Porque tiene el sentimiento, porque dice las palabras, que te he querido decir Que te odio, que te quiero, que te extraño y te aborrezco, y para que más te duela Te la voy a dedicar, porque igualito que a mí, sé que a ti también te queda Esta es la que me queda, la que dice lo que siento, la canción que habla por mi Porque tiene el sentimiento, porque dice las palabras, que te he querido decir Que te odio, que te quiero, que te extraño y te aborrezco, y para que más te duela Te la voy a dedicar, porque igualito que a mí, sé que a ti también te queda Te la voy a dedicar, porque a mí, sé que a mí, sé que a ti también te queda